Vamos a ver, complaceando por acá dice, compa cuchicuchi, arrimo a la conga roja y dice, más o menos, así. Vamos a ver, complaceando por acá dice, compadre, salón de esas copas son de la banda, compadre, la mera mera vena de Durango y de la compagnicia, a lo mejor, y en la Suprema de la Oroña. ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Vámonos más, compadito! ¡Echale, compadre, dice! ¡Ah, sí! ¡Ya, compadre, solo, solo, solo! ¡Vamos a los carinetes, viejo! ¡Eh, eh, eh! ¡Me atropeta, compadre, en el hierro! ¡Sacúilo, compadre, sacúilo! ¡Ya! ¡Sola, compadre, vamos a los carinetes, viejo! ¡Eh, ya, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y nos vemos!